Se está desarrollando una nueva edición del Precoskin y tenemos representantes de la provincia. Anoche fue el turno de Facundo Agüero junto al Grupo Bohemios y estas fueron las sensaciones tras la presentación. La verdad que mucha emoción, nos tocó estar en el puesto número 34, fue a las 2 de la mañana, muy buena situación de la gente y muy emocionados. La idea del grupo es hacer temas propios y comenzar a hacer temas de todos los artistas fueinos para hacerlos conocer. Y estábamos el año pasado entre varios temas que habíamos elegido. Estaba el de Facu, que es un hermoso tema, que es Herederos de la Tierra, que habla de las raíces, habla de Tierra del Fuego. Y bueno, con ese tema nos presentamos allá en Río Grande y era el tema que teníamos que venir a defender acá. Y bueno, muy sentido, es muy lindo. Y ahora sigue el último día que es hoy, están todos los solistas, están todas las demás delegaciones. Y hoy como a las 5 de la mañana, ya del día de mañana, dan los finalistas. El año pasado me tocó ser finalista, también mucha emoción. Yo me acuerdo que me enteré como a las 10, 11 de la mañana, no sabía nada. Y bueno, calculo que vamos a hacer la misma cábala, apagar todo y mañana a ver qué pasa. Y bueno, calculo que vamos a hacer la misma cábala, apagar todo y mañana a ver qué pasa.